No hay conducción, voy a mirar las cosas Abajo, abajo hay cosas, abajo hay cosas Venga, esconde por culo ¡Eh! Sí, gente, sí ¿Qué? 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 Voy a morir, eh, pero bueno ¿Dónde está? No sé No lo estoy conduciendo, ¿eh? ¿Qué está conduciendo? ¡Está bien! ¡Eh! ¡Que no puedo volar! ¡Hola, Koki, ¿qué pasa? ¿Qué coño te pasa? ¡Puto inútil! Eh... No puedo volar, ¿vale? Cago en la puta Hay que ser retrasado No falta el desafío este de evacuación tachada Tomate, tomate este Tomate, tomate, sí Evocación de personas Ay, pero esto se hace fácil Por cierto, tengo un clip Me matando uno con una patria yo al cielo A uno ¿Qué? Ya uno, ya uno Digo, a ver si me han entendido y me lo expliquen a mí ¿Desde el aire? Sí, eso, eso es Eso te vale Hostia, es un trabajo jodido Yo no hablo el idioma, ¿no? No Me meto para atrás, ¿eh? Me ha negli, me ha negli Oh, enemigo Está chocado Y la otra, venga, ¡hasta luego! ¡Auxilio! ¡Me desmayo! ¡Vamos! Mira, soy una sala ¿Habéis visto? ¿Eh? ¡Ya! 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 Yo no entiendo esto del cargar El tribo Tienes que ponerte al ¿Cuántas mil kilos del tribo? ¡Claro! Tienes que ir a... Estoy aquí con la charma esta Con la... Espera, a ver, si la acabas de agregar aún no te ha crecido nada Tienes que esperar dos días para que te crezca todo eso Ay, ya la cago Esperas dos días a que te crezca ¡Ah! 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 ¡A la pobre! ¡A la pobre! ¡Ah! ¡Ah! ¡A la vuelta! Bueno, ha avanzado el tiempo Joder, lo que me jode es que lo pongo recto Y se me tuerce todo el rato ¿Sabes? Y me lo muevo para la derecha Todo el rato y toquesitos para la derecha Pero sigue torciendo ¿No te pasa a ti? No Joder, a mi si, tío Quiero enderezarlo Ponerlo recto Pero no, se me tuerce No se la aguardo tú, ¿no? ¿Cómo que? Te lo agaro, papi, te lo agaro No pasa nada, te vas al tanque Madre mía, qué visión que tengo, macho Es brutal esto ¡Mira! ¡Mira! Madre mía, confirmamos que se van Espera, voy a ver a la gente Mamma mía Mamma mía Mamma mía ¡Guarda, guarda! Mamma mía ¡Bamba mía! Te veo Joder Confiamos que se van, confiamos Confiamos ¡Me caigo! Voy con mi gente Venga, venga, venga ¿Qué haces? No, nada ¿Qué hacéis? Espera que lo veas Es que ni siquiera hemos chutado No hemos chutado ni una vez a portugués, eh La voy a decir yo ahora, eh ¿Ah, sí? Estaba leyendo Hace como 30 segundos Y así que para ti Parece una terrible No, coño Es que estaba leyendo Ya sabes que dos cosas Entro en cortocircuito Por Alan, por Por Digo, Alan Milik, por Insigne Nah Vale ¿A qué me ha dicho? A Verdi A Milik Ah, Milik ¿Puedo cambiar alguno más que puedas? Dime tú Nah Nah No conozco mucho yo Cambia ¿Qué le pasa a tu mujer? Mi mujer le pasa una cosa Mi mujer no es que quiera que yo frigue Ni que yo limpie Ni que vaya a por la compra No quiere que yo lo haga Es que quiere que salga de mí No ¿Qué cabrón? ¡Hija puta! Y ahí viene el gol de córner Y llegó Hombre, era para arriba Está rodeado ¡Sí! ¡No está rodeado! ¡Sí! ¡Eh! ¡Correte más! ¿Qué haces? ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Qué escupenente! ¡Qué te hagas la cabeza! ¡Corón! ¡Joder! Lo hagas hasta colocar y todo Pero no ha sido posible, ¿sabes? Lo que pasa es que lo has pegado Ah, pero tenemos al portero Mira ¿Ves? ¡Gracias! ¡Joder! ¡Vai! ¡Quieta! Mira ¡Se me ha corrido mucho! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga! ¡Ja, ja, ja! ¡Para el tren de mareo! ¡Bravo! ¡Vale! ¡Ja, ja, ja! 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 joder que feo que le metas en el suelo no entiendo los 4 jugadores de verdad si vas a irte bailando aquí la jota eh maricón ay no te compres que buena esa vena ven aquí subete que hacemos cosas y voy a la calle igual no 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 no